¡Hola! ¡Muy buenas, gente! Soy VaInfernus.13 Y bienvenidos a una nueva serie que voy a hacer Que es Pokémon Light Platinum ¡No, no! No lo creo Vamos a empezar esta grandima serie ¡Madre mía! Pokémon Light Platinum ¡Madre mía! El sabid lo que he estado esperando para poder hacer esto mucho tiempo ¡Increíble! ¡Hola! Y bienvenido al mundo Pokémon Soy la profesora Jadmin Por cierto, está traducido todo en español, así que perfecto Me dedico a investigar las especies de Pokémon del mundo Esto es un Pokémon ¡Oh, me hace un buen Snipe! Los humanos y los Pokémon vivimos juntos Muchos viven con los Pokémon Y otros los usan para luchar A esas personas se les denomina entrenadores Pokémon Aunque hay personas que usan a los Pokémon como armas con fines negativos como el Equipo Vapor Que es el Equipo Malvado del juego Que la lían mucho, eh La lían mucho Bueno, vamos a saltarnos ¿Es esto o es así? Somos un chico Hombre Realmente Nos vamos a llamar A ver A ver chicos ¿Cómo creéis que nos vamos a llamar? A ver A ver que... A ver A ver A ver si vemos un poco No podemos No podemos, tío No podemos, tío Sí Ah, mírame así No voy a llamar Mira Vale Bueno, acá Acá Así Va en 13 Perdón, no cabe Esto no es cabrón, no es antima Ok, vale, es Va en 13 Sé que es Va en 13, pero como no nos cabe vamos a poner Va en 13 Tú eres Va en 14.13, de Yellow Tom, encantada Creo que los pueblos o las ciudades están así de inglés ya de por sí Así que no pasa nada Vale, vamos a ver cómo es Hombre, hombre, esperado, esperado Que estamos aquí con los legendarios Esto es lo bueno del juego Ya que es un hack Y los hacks están hechos por personas Y en este juego Hay un montón de legendarios Pero bueno, vamos a continuar ¿Qué es este lugar? ¿No será un sueño? Vale, estoy viendo ahí las patas de un legendario Que creo que ya sé quién es Bueno Dialga, Palkia, Geratina y Arkeus Muchos llaman a Zeus, pero es Arkeus Como en la película Vale, para quien no lo sepa Seguramente hay muy pocos Dialga es el de la derecha Pokémon Acero Dragón Palkia es el de la izquierda Agua Dragón Y Geratina es el de arriba Fantasma Dragón Y Arkeus es normal Pero tiene el poder de Tiene todas las tablas Y hay Arkeus Que parece ser que está atrapado No lo sabemos muy bien Pero se salva Destruzando a los Todo ahí a patadas Que conste Que este juego en realidad Está en Tercera generación Lo que pasa es que no sé cómo lo han hecho Pero han hecho una bestialidad Haciéndolo como casi de quinta o sexta Está muy bien Vale A ver Nos podemos levantar ya Vale, se ha ido ya Arkeus Están ahí los tres Que extraño Parece un día Será mejor no acercarse Pues tienes Tengo mucha razón ahí Pues bueno Ya nos detamos Mira la mami Buenos días Va Infernus Punto 13 Tengo un mensaje para ti Dice la profesora Jadmin Que acaba de venir Ver un documento muy importante Pero que está escrito En lengua Alfa Ya que Usa esa lengua Pues que no la ayudas Ay, toma Pon En hora Tú Vale Lo voy a poner yo Lo voy a poner yo En mi hora Más No, un poquito más Ahí está Yes Perfecto Eh, había visto nada actual Así que bueno Una buena hora para grabar Como siempre Madre mía, nos estamos moviendo Por Yellow Town ¿Quién es este? Hola ¿Sabes dónde está la casa Un tal Va Infernus 13 Va Infernus 13 Soy yo Con mi nawa Y potente ¿Qué quieres? Tengo prisa Oh señor Soy Kaori Campeón de la liga Me acabo de encontrar Me acabo de encontrar El campeón de la liga de Ceri Que es la región Por cierto Parece ser que es la región Y me la puedo encontrar Salvo en mi casa Y me la encuentro Soy amigo de la profesora Hazme Me pido tu ayuda Para resolver un misterio Importante En Central City Infernus 13 Genial Yo me dirigí a visitarla En este momento Pues sube Que te llevo Adelante Apuntado bien Un Salamence El campeón Me parece una Una bestialidad Bueno Ahí estamos Volando en el Salamence Si se os parece Ya estamos en Central City Ya está Hemos llegado Creo que está Están en el lago De la ciudad Vamos Vos de pijo Para que se pregunte Creo que nos van a dar Ya los iniciales Espera Que en ese Sí Hola Kaori Iba Infernus 13 Mi amigo Nos ofrece Yeta Agh Ketchup Agh Ketchup En serio Parece que esta extraña lápida Empezamos a mostrar Nuestros textos Escritos en alfa Una lengua extraña Y pocas personas Conocen el lenguaje Y tu madre Y nos dijo Que la conoces ¿Verdad? Y con el 13 Claro Ningún problema Empecemos Que extraño Aquí pone El mundo fue creado El mundo fue creado Por el Pokémon Arkeus Obviamente Y según Ahí creo que falta una coma Un acento En Esto El mundo correrá Un grave peligro Si el poder de este Pokémon cae en malas manos Obviamente Todo el mundo debe saberlo Esto es grave Debemos destruir esta lápida Antes de que lo sepa Más gente Yo me encargo Empoleon Vale Un empoleon Vale Salamence Empoleon Vale Los tengo apuntados Hidrobomba Ahora usanza lluvia Vale Buen trabajo Vuelve Tengo un asunto Que atender De la liga Nos veremos pronto Salamence Vuelo Salamence Impulna Puto Yo también Me tengo que ir Si descubro algo más Avísenme Adiós Vale Bueno Genial Ahora que los desencenedores Eso se pueden No tendré problemas Con un morso Yo dime los secretos De la lápida Nunca Me he ilustrado Ayúdame Usa una de las pokeball De mi mochila Rápido Vale Charmander Squirtle Uy No se que coger A ver En este juego Están todos los iniciales Pero Yo creo que Habrán que empezar bien Necesitaremos Algo tipo de juego Que cojo Me cojo a Charmander Vale Pues me cojo a Charmander Que siempre es Charmander Vamos Charmander Vale Charmander Tiene arancía Subiu Hay que tener Esto es Por cierto Hasta que no tengamos El equipo De seis No se empezará El reto Nudlock Que conste Son las mismas normas Solo podremos Comprar Opciones Después de conseguir Las medallas E ir a la liga De serie Después Por las que tengas Se tenga Pues se tiene Maldición Tuviste suerte Pero En form.13 A partir de ahora Esta es la lista negra Del equipo Vapor Que lista negra Ni que polla Hombre La única lista Es la que te voy a pegar Con los pokémon De la lista Que quiero tener Lo malo es que Estarás en la lista Negra del equipo Vapor Quédate con el pokémon Para protegerte Pues mira Ya me dan a Charmander Vale Inferno Usted De llena a Charmander ¿Le vas a poner un mote? Claro que sí Vale El mote Tengo un mote Lo voy a llamar Ni más ni menos Que Warrior Y diréis ¿Por qué Warrior? Porque es un warrior Es un guerrero Por ninja warrior Chavales Ya está Ese es el mote Bueno Estamos otra vez En Yellow Town Hola Mi Fernus 13 Como ya tenéis Tu primer pokémon De entrar Y comentar En alguien fuerte Para eso Puedes participar En la liga de Ceri Pero antes de ir Al este de Central City Un lago llamado Marfenni Lake Porque es un conocido Mío llamado Profesor Oh Anda ¿Qué hace por ahí El profesor? No se preocupe Voy ahora mismo Vale pues Vamos a ver Vamos a ver un minuto Vamos a ver un poco El pokémon Como es Un objeto Leche de Mumu Leche Mumu ¿Puedo ver la naturaleza Si puedo? Dócil Ah es normal Vale Ya tenemos La leche Pero quiero Un minuto Ir a casa Tiene No No tiene Toda la vida Vamos a curar Vale creo que hay que curar en la cámara Pero a ver si tiene una poción o algo Aquí Que siempre en tercera generación Ah no hay Ah no Pues no se puede Toma poco Ahora vamos para nada Vengamos para arriba chavales A ver que ruta En que ruta estamos En la ruta 401 No podemos Apretarnos a nadie Y decir No podemos capturar Ningún pokémon Es la putada Vale Cazabichos José Busca pelea Caterpie Vale Caterpie Joder 4 Vamos Warrior Lo importante Ahora mismo Es intentar Capturar Nuestro primer pokémon Ya que Siempre El primer pokémon Es esencial Así que es lo que vamos a hacer Capturar pokémon Y cuando tengamos ya 6 pokémon La serie comenzará Intentaré antes del sexto gimnasio Tener pokémon Y si se me muere Antes del gimnasio Un pokémon Antes de tener los 6 Pues no pasa nada Ese pokémon Se podrá resucitar Hasta que tengamos Y eso no cago Y eso no cago Ah no Este es Benipede Cuidado que venenan Y desenrolla Bueno Y sabéis Sabéis el problema Que no tengo lanzallamas No No Y se me envenena Se me envenena No Y me hace un crítico Y me hace un crítico Madre mía Tío Pero Pues bueno Chavales Empezamos de puta madre Bueno Al menos tengo el pokémon Resucitado Como debe ser Y pues Nos acaban de matar En el primer intento Vale No me he perdido el lugar Tranquilo Tranquilo A ver Vamos a acabar el primer capítulo Sé que es un A ver 13 minutos Mi objetivo es que los vídeos No sean ni largos Ni cortos Sean ni menos 15 minutos Está muy bien Así que Chavales Espero que os haya gustado Dale like Suscribiros Comentad en los comentarios Si queréis Vídeos de esta nueva serie Que los subiré cada miércoles Y de vez en cuando Un jueves El siguiente Haré más A lo mejor Un vídeo De la serie Lebeleando Pues O Dependiendo Recomendación mía Usad los cascos Para escucharme mejor Un saludo chavales Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!